algunos consejos que les puedo dar algunos son conocidos otros quizá los sorprendan que pueden ayudarles a evitar accidentes incidentes y también evitar morir en un auto ahora se los voy a explicar la mayoría de los autos modernos tienen levantaviros eléctricos en las cuatro puertas este kia seltos por ejemplo tiene sistema de un toque para bajar y para subir solo en la del conductor cuando los autos tienen levantaviros eléctricos con un toque cercióren sé que tengan la posibilidad de contar con anti pellizco esto va a evitar accidentes menores como atrapar por ejemplo el brazo de un niño que a lo mejor saluda por acá y vos cerrás la ventana y le agarras la mano no esto es doloroso no pasa nada te va a marcar pero en un niño un dedo puede ser un problema ahora imagínense si hay un animal o un niño sacando la cabeza del auto y en algunos autos no es el caso de lo que va a suceder es que la ventana que está generalmente en el apoyabrazos esta trabaja bien porque cuando la presionas la ventana baja le tenés que dar para arriba para que la ventana suba pero hay otros que lo hacen al revés entonces nos ha pasado con ranger que la perra por ahí pisa sin querer acá cuando sube al auto y cierra involuntariamente la ventana y esto puede generar un accidente con una mascota para evitar eso es muy simple tenés la tecla de bloqueo que la activa desde acá y va a evitar que estas tres ventanillas se puedan accionar involuntariamente sólo lo va a conducir lo va a comandar el conductor del auto otro inconveniente que nos están contando los televidentes es que llevan chicos en butacas como debe ser pero los niños ya crecidos llegan a la manija de puerta y le abren la puerta a los padres con el auto en movimiento para evitar eso los autos tienen esta traba con la llave venís acá está el candadito y la flecha y ahí la puerta no se puede abrir desde adentro por más que yo haga este intento no la voy a abrir lógicamente se puede abrir desde afuera y te da una tranquilidad otra cuestión este es el gancho de remolque de este kia celtos un buen consejo es llevarlo en la guantera o por ejemplo aquí dentro porque vieron las inundaciones que pasaron ahora en valencia mucha gente murió porque en muy poco tiempo una corriente enorme de agua lo sorprende adentro del auto qué pasa los autos cuando se empiezan a inundar se quedan sin corriente eléctrica por lo general esa gente viene con los vidrios cerrados y no pensó en bajar las ventanas antes que se corte la corriente y después no es fácil romper un vidrio a puñetazos y necesitas un objeto contundente en el auto sabe que con esto lo podés hacer y puede ser la diferencia entre quedarte adentro del auto y morir ahogado o salir otra cuestión tiene que ver si tenés un sedán sobre todo americano en tres volúmenes fíjate que tienen un botón fluorescente en la oscuridad brilla que podés destrabar el baúl desde adentro entonces puedes acceder al baúl del sedán desde adentro destrabarlo y salir mecánicamente por atrás ahora qué pasa en un sube se los muestro este kia celtos lo vimos en el manual que lo leemos siempre tiene aquí una ranurita con un autito con un baúl abierto no y uno dice por qué estará esto acá que representa bueno ahora le mostramos para qué está y la diferencia entre la probable salida con vida de un auto o morir ahogado esto que le voy a proponer ahora en esta posición tan ridícula es para que lo practiquen si tienen un hatchback que es ver si tiene este elemento se trabaja con la llave vos tenés que poner la llave del auto acá tirar hacia acá y abrís y ya te podés ir del auto ahora qué pasa primero tenés que fijarte que tu auto tenga este mecanismo segundo tenés que practicarlo algo bueno es entrenar a los chicos que son más rápidos que vos para salir del puesto del conductor ellos a lo mejor están atrás y ya le podés dar la llave en este caso es llave sevillana en algunos se llave por presencia pero la llave por presencia también fíjate que tiene un botón de donde vas a sacar una vaina metálica que hace las veces de llave para abrir la puerta y que te va a ayudar para esto fíjate si tu auto lo tiene si tiene estos elementos practicarlo usalo que ahí puede estar la diferencia para cuando lo vayas a necesitar